¿Podré transformarme algún día yo y ver con esos ojos? No puedo decirlo, pero creo que no. Me ocurriré que algún día el amor pueda convertirme a mí también en una otra, pero sí puedo dar voto de que hasta no convertirme en otra, no la de mí o de eso me canto. Nunca entresa, pero yo me entresa. Otra es de esposa y yo amistese. Otra es de discreta y yo amistese. Pero si yo no consigo ver todas las gracias en una mujer, entonces ninguna mujer podrá entrar en gracia conmigo. Tendrá que ser rica, claro. Discreta o no la creeré. Virtuosa o no va a entrar con ella. Hermosa o nunca la miraré. Dulce o no me acercaré a ella. De buena conversación, de puta en música y que sus cabellos sean del color que Dios quiera.